Y hablamos de Elon Musk, el propietario de la red social X, ante llamada Twitter, que indicó en documentos internos enviados a las personas que elaboran en la empresa, que el valor de la compañía que compró por 44 mil millones de dólares hace un año se sitúa ahora en unos 19 mil millones de dólares. La compra de Twitter, que se cerró el 27 de octubre del año 2022, implicó que dejara de cotizar en la bolsa, por lo que sus cuentas ya no son accesibles al público y se conocen a través de comentarios de Elon Musk o documentos como los obtenidos por algunos medios, como Fortune, The New York Times, entre otros. Se trata de documentos sobre el plan de compensación en acciones para su personal, que valora estos títulos en 45 dólares, aunque señalan que el valor de mercado justo por acciones está determinado por la junta directiva y ese organismo no ha sido creado formalmente en X. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!